Vamos a platicar con Víctor Gutiérrez, él seguramente sabe del tema. Víctor, hola doctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, querido Cristian, a las órdenes. Gracias, Víctor. Pues he dado un amplio contexto de esto que corresponde a la mesa. Estarían llamando a rendición de cuentas, diputados locales de la Comisión de Seguridad Pública, estarían llamando al secretario de Seguridad de Michoacán para que informe, para que rinda cuentas. ¿Qué se está haciendo? Porque la violencia no solamente no se frena en el Estado, sino que va creciendo. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, creo que se están equivocando. Mira, evidentemente el trabajo del secretario de Seguridad Pública, sabemos que el haber impuesto a un secretario que no conoce la geografía michoacana, a la idiosincrasia de Michoacán, va a hacer que tenga más propiedades. Los enunciamientos que hace, por ejemplo, de amenazar y no actuar, pues está llevando a que lo que pasó en San José de Gracia tenga resultados lamentables. Pero más acá de que llamen al secretario de Seguridad Pública al Congreso, debieron hacerlo con quien está obligado de la investigación. Y no lo han hecho. Yo siempre me he preguntado por qué al fiscal no lo ha llamado el Congreso para saber cuántas carpetas de investigación se han elaborado, inteligencia, cómo está trabajando. No nos han dado una radiografía de las zonas criminógenas, victimógenas. No nos han dicho los desprendimientos de la familia michoacana, de carteles sumidos, cómo se está dando. Entonces, obvio que esta es una tarea que ya debió realizar el secretario de Seguridad Pública desde que entró, pero aquí son a ambos, tanto al fiscal como a él, que deberían comparecer ante el Congreso. Perfecto. Y si llegaran a comparecer, Víctor, ¿qué preguntarles, qué cuestionarles, qué decirles? Bueno, yo creo que, mira, la formación militar es muy férrea, es muy disciplinada, y yo creo por dignidad el secretario de Seguridad Pública debió presentar su renuncia al momento de que quedó grande el cargo. Entonces, ¿qué va a dar ante el Congreso? Aquí ya en su negligencia, porque no solamente es San José de Gracia, es Aguililla, Cualcomán, todo lo que es Tierra Caliente. Entonces, digo, sí tiene gran parte de responsabilidad, pero quiere decir que no se coordinó tampoco con el fiscal, aunque la fiscalía es autónoma, debe él haber solicitado qué grupos estaban operando y cuáles eran el modus operandi de ellos.